Gracias Fernando, buen día a ti y a todos los que contigo están laburando, a quienes nos están viendo por televisión, por radio, a quienes nos van a ver en las redes sociales. Ok, anuncio de paro de huelga a partir del miércoles y jornadas de protestas hoy y mañana. ¿Zuntrac va a acudir a este diálogo convocado por parte de la Presidencia de la República para las 10 de la mañana en Santiago de Veraguas? Primero, Zuntra no ha sido convocada a esa reunión, como no han sido convocados los que somos miembros de la Alianza Pueblo Unido. Esta es una gran irresponsabilidad del gobierno, porque como antecedió Diógenes, ellos pidieron conversar con dirigentes de Zuntra y de Conunci, eso se abrió a la Alianza, allí se enviaron delegados de otras organizaciones y cuando estamos reunidos, como lo denunció Diógenes, sale el comunicado ese que no había ninguna reunión. En la reunión estuvo Carrizo encabezándola, ya se dijo quiénes más estuvo ahí, y lo que se habló es que debía haber una sola mesa con representación de los actores que están en estos momentos en lucha, sin exclusión, y era lo que nosotros consideramos que se debe dar. Pero deja mucho que decir que el propio Carrizo esté al frente de la reunión y sea él el que diga que no había ninguna reunión. Yo creo que eso tiene que ser serio cuando va a hablar con nosotros. Esta no es la primera vez que hay una reunión con el Ejecutivo, con Cortizo, con él mismo. Hemos estado en varias reuniones cuando la coyuntura sí lo ha ameritado y no había ocurrido una situación como esta. Ahora, se ha convocado un diálogo en Santiago con el cual nosotros no tenemos ningún problema, pero el gobierno debe saber claramente que tiene que dialogar con nosotros, porque las acciones que se están llevando adelante, el pliego de petición que se presentó en el mes de mayo y al cual no le han dado respuesta, naturalmente hay una organización que lo está reivindicando y en este caso organizaciones importantes del movimiento popular panameño. Entonces, creemos que debe haber una sola mesa, pero con esta actitud sectaria del gobierno, naturalmente no se está allanando el camino para una sola salida a los problemas que estamos teniendo, coyunturales, pero que son de carácter estructural. Esto es un problema acumulado de 32 años, de un modelo económico fracasado, que es el modelo económico neoliberal, y que naturalmente eso ha traído las consecuencias que tenemos. Nosotros hemos tenido siete gobiernos, siete asambleas de diputados, siete magistraturas de la Corte, y realmente los derechos del pueblo panameño están siendo conculcados, bajo salario, educación y salud pública realmente deteriorados, agua potable no le llega a todos, alto costo de la vida, y no es el combustible el que generó este problema. En realidad hay alto costo de los medicamentos, de la electrificación, de los alimentos, por la forma bruta en que se especula con los precios en Panamá, y eso tiene que parar de una vez y por todas. Así que somos del criterio que hay que buscar una salida, sí, en estos momentos, pero tenemos que abrir la posibilidad de discutir un nuevo modelo económico que permita hacer al país más justo para todos y no para unos cuantos, como está ocurriendo, ya reitero, en el corte histórico hace treinta y dos años. Los responsables de eso son todos los que nos han gobernado, sus partidos políticos, sus alianzas, los pseudo-independientes que nos tienen en una situación realmente caótica a la mayoría de la población. Pero, Saúl, al final, ¿quién está liderando? Porque lo que no puede ser es que se convoque a una reunión en Santiago de Beragua y diga, no, es que los de Panamá no vamos. Es decir, ¿dónde deben ser y con quiénes deben ser? A los de Panamá primero no se les invitó, Fernando. ¿No se les invitó? A los de Panamá no se les ha invitado a él ni se ha hecho público una invitación como se hizo la de ANEPO. Y, es decir, ¿y qué pasa si la hacen en Panamá, van a decir los de Santiago, pero es que a nosotros no nos invitaron y no vamos a ir? Es que... No, Fernando, es que esto es con seriedad. Yo creo que esto no es que nosotros vamos para allá y no aparecemos. Si el gobierno tiene voluntad de diálogo, entonces tiene que hacer público, como lo hizo con los compañeros, convocar a una reunión. Ellos pudieron haber convocado a la reunión en Santiago o en cualquier otra parte del país, porque eso no es lo que se está discutiendo, y decir, bueno, aquí llamamos a ANEPO y buscamos también, llamamos a los compañeros de la Alianza Pueblo Unido. Pero ellos no lo hicieron. Esa no es responsabilidad nuestra. Esa es responsabilidad del gobierno. Y, como dije, yo no tengo ningún problema y no lo tenemos en la Alianza Pueblo Unido de que se haya convocado en Santiago y que se hayan convocado a los compañeros. Pero el gobierno, obviamente, está maniobrando como suelen hacerlo en medio de estas crisis para tratar de dividir y tratar de desmeritar la lucha que se está llevando adelante. Entonces, esa es responsabilidad de ellos. Esa es una responsabilidad nuestra, Fernando. El país sabe lo que es Suntra. Creo que a ti también te contas. Hemos estado en reiteradas entrevistas aquí, en este medio, que es uno de los que más se abre para la discusión de los distintos temas. Y te lo agradecemos y lo hemos reconocido. Eres testigo de las movilizaciones y las cosas que hemos estado haciendo. Y, naturalmente, aquí no es que hay una disputa entre una alianza y otra, sino que el gobierno está obligado a sentarse con todos los actores para sacar una solución al problema. Bueno, una solución al problema que... Es decir, vamos a... Ustedes aceptarían sentarse con el gobierno, obviamente. Y eso ya se dijo. Y que sentados no tenemos ningún problema. ¿Se levanten las medidas de fuerza o van a estar condicionadas también no solamente a sentarse en una mesa, sino a ciertas condiciones anteriores, posteriores? Fíjate, no pueden haber mesas, mesitas, temáticas. No queremos nada de eso. Aquí tienen que haber soluciones prácticas al problema coyuntural actual. ¿Cuáles son soluciones prácticas? Disminución de los precios de los alimentos y su congelamiento. Disminución de los precios de los medicamentos y su congelamiento. Disminución del combustible y su congelamiento. Aumento general de salario. Ese tema de los medicamentos, de privatización de los medicamentos, aquí lo que tiene es que abastecerse la farmacia en licitaciones públicas. Y, además, como lo propusimos en campaña, a ti te consta, aquí hay una dependencia de Naciones Unidas, se llama UNOC. A través de ese mecanismo se puede conseguir abastecer la farmacia, comprar más barato y crear los mecanismos para que las instituciones, cada del Seguro Social y Minsa, puedan accesar en licitaciones internacionales e incluso precios más baratos que lo que las mafias farmacéuticas tienen en Panamá. Y eso no puede seguirse dando de forma. Esos problemas pragmáticos que acabamos de mencionar son parte de los temas que tienen que ser solucionados sin tanto cuento, ni mareo, ni tanta palabrería. Son cosas concretas que ayudarían a aliviar la situación de la vida de la mayoría del pueblo panameño. Y con relación a los otros temas, nosotros hemos planteado que podemos abrir mesa para seguir discutiendo de los 32 temas que hemos anunciado, pero que de inmediato debe resolverse las reivindicaciones más sentidas de la población. Y en ese sentido, estamos apostando a que eso sea lo que se haga de manera tal que podamos salir del momento en que estamos y podamos, sin duda, poder seguir discutiendo los otros temas que agobian a la población panameña. Y esa es la realidad a la que nosotros nos estamos enfrentando y es la realidad con la que estamos viviendo en estos momentos. Bueno, Saúl Méndez, entonces, ¿va esa huelga el miércoles si no hay acercamiento de ningún tipo con el gobierno? En realidad, la huelga no está convocada por acercamiento con el gobierno. La huelga está convocada como una acción adicional a la que ya hemos venido realizando los obreros de la construcción a lo largo de casi cuatro semanas seguidas. Y se va a realizar si no hay un acuerdo con el gobierno, obviamente. Vamos a ir incrementando las acciones. Hoy hay acciones en la mañana. Se ha movilizado todo el pueblo obrero de la construcción en las distintas partes del país, como lo hemos anunciado. Mañana vamos... Perdón, hoy a las 12 del día vamos a estar en el Parque Porra. De ahí nos vamos a mover a un punto donde estén las otras organizaciones, el Consejo Nacional Sindical de Suntra. Luego entonces, mañana habrán acciones en la mañana y en la tarde hay una gran marcha a la que estamos convocando en el área de la capital. El miércoles ejecutaremos la huelga de 24 horas de advertencia que es lo que hemos manifestado. Jueves y viernes se seguirán prolongando acciones hasta que hayan resultados concretos a las necesidades concretas que tiene la población panameña en estos momentos. Así que el gobierno tiene que dar los pasos que el pueblo está exigiendo. Creo que hay en este momento un ejercicio de democracia directa del pueblo exigiendo a quienes gobiernan respuestas concretas o necesidades. Que paren esa política de hambre y miseria a la neoliberal que ha quebrado a la mayoría del pueblo panameño que lo ha puesto en miseria a la mayoría del pueblo panameño para abrir los cauces de la democratización económica del país de la democratización de la democracia y de buscar mejores días para todo. Entonces el país no puede seguir que 115 personas ultramillonarias acumulan todo gracias a que controlan los gobiernos financian campañas políticas y se benefician del erario público se roban lo que se roban no van presos no se decomisa eso hay fiesta hay pachanga hay burla contra el pueblo y las necesidades del pueblo cada vez se incrementan. Así que esto tiene que parar de una vez y por todas y nuestro pueblo está obligado a seguir estar estando en las calles a seguir esforzándose por buscar soluciones correctas pero también para que cambie de fondo el problema que tenemos. Faúl Méndez Secretario General del Zuntra que así andan las cosas estas movilizaciones que hay ahora son hasta las 9 de la mañana ¿no? No, hay unas que son a las 9 hay otras que empiezan a las 12 es decir son simultáneas según cada organización Fernando y van a ser por una hora a CEUPA van a tener acciones a mediodía y así el movimiento estudiantil distintas organizaciones Bueno vamos a ver en qué termina todo esto Saúl Méndez gracias como siempre Gracias Secretario General Gracias por la oportunidad Voy a información comercial cuando regresemos hay mucho que contarles oye